Hoy te traemos una receta especial que la puedes preparar de repente un buen domingo en la mañana para un desayuno especial o para una cena cualquier día de la semana. Vamos a hacer una suerte de tortilla en molde con salmón como todo un chef. Y ahora manos a la obra. Precalentamos el horno a 180 grados. En un bol batimos los huevos con la crema de leche. Luego agregamos la cebolla, el ajo, el eneldo y por último el salmón ahumado. Salpimentamos, mezclamos y vertemos la mezcla en un molde para muffins previamente enharinado. Lo llevamos al horno por unos 10 minutos aproximadamente. Para que lo compartas en la mesa, las mujeres kirguises se perfumaban con ramas de eneldo para recibir a sus maridos cuando llegaban de la guerra. Retiramos del horno. Servimos y listo. Desde el año 2000, la Asociación de Cardiólogos de Norteamérica recomienda en sus guías dietarias para la población sana el consumo de un huevo por día, siempre en el marco de una alimentación sana y balanceada. ¿Te diste cuenta por qué decimos que puede ser de desayuno o de cena este plato? Si la vas a hacer en desayuno, agrégales unas buenas tostadas con un pan especial y adicionalmente ponle una buena mermelada de frutos rojos y tal vez queso crema. Si es para la cena, no olvides preparar una buena ensalada. Es el complemento perfecto para que disfrutes y vivas la cocina como todo un chavo.